Pero si este es mi sueño, mira tengo otras canciones en inglés, mira, para que me regañen. Voy a poner otro preview que se joda de una canción en inglés, déjame ver cuál tengo. Perdón. No, pero es que esta como que empieza muy triste. Pongo esta. Voy a poner esta, un previewcito ahí de otra canción en inglés. Es que yo, yo amo las canciones en inglés, yo cuando hice esta canción a mí me gustó mucho. Recuerden, este es mi sueño. Ok, estoy apretando ahí con preview, me van a regañar. Ok, me van a regañar. Escuchan. Ok, me van a regañar. The day you left me I blame it all on you Yo, yo Yo, yo I blame it all on you Tacho, no, es que en verdad Yo estoy enamorado de ese disco, ¿verdad? De corazón Demasiado De enamorado de ese disco Y le puse un Cantito, esa canción ni empieza ni así Pero es que estoy tan Mira, y esta, esta, escúchate Esta voy a poner un poquito Nada más, no mucho, espérate Para aquí No, espérate Esta se llama Esta se llama Save Me Esta es una de mis tabas favoritos también Eh, dímelo, Tyler What's good, Tyler? I already played our song, bro But I'm gonna put it again So stay right there, don't leave I'm gonna put it again Are you ready? Check out esta canción Esta se llama Save Me I keep trying to walk away But it doesn't feel okay Lonely nights, rainy days Room full of girls, but I miss you anyway Went through my phone and saw our pictures today You can do so much better now So much better now So come and save me I know that it's crazy Netflix is not the same If I'm not watching with you So come and save me So come and save me I thought you forgave me Everyone makes mistakes And I was letting you go I was letting you go I was letting you go Muchacho Muchacho Qué estúpido Qué estúpido Verla Ese tema Me encanta dormir Me voy a poner Our song, Tyler Our song, Tyler I used to believe The love that we have was forever But now I can't let it go And I couldn't leave I seen in your face that I lost all your trust And I can't let it go I lost my soul I even try to take my life I can't let it go I lost my soul I even try to take my life You try to run some game on me But I see that loss What just make believe I'm gonna put Tyler I'm gonna put Tyler And I can't let it go I lost my soul Tyler, I'm gonna put your money I'm gonna take my life I can't let it go I lost my soul I even try to take my life I take drugs And waste my time And I fell in love With another dime Cheated twice I can't lie With the girl I found inside Eat my soul Like paradise But I caught her in my paradise I know that you run away from me No more, no more, Tyler They're gonna They're gonna fucking And call me And they're gonna be like Yo, bro What the fuck are you doing? Do not put previews No previews, my friend Okay? Stop it I love you, Tyler Thank you For 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 everything, bro You're amazing You're humble I love you, bro